Yo, de luego, voy a estar ahí y voy a hacer mi trabajo como socialista para que la propuesta de los socialistas en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera sea coherente. Ya veremos si la política, en este caso, y la propuesta de los populares es igual de coherente entre unos territorios y otros. Aquí va a haber también no solo posiciones diferentes entre comunidades. Aquí lo que hay que ver es si entre distintas comunidades gobernadas por el mismo partido somos capaces de tener la misma posición política. Esa va a ser una de las claves y por ahí es por donde me voy a mover en los próximos meses.